Hoy en la segunda audiencia del juicio contra cuatro acusados del asesinato de cuatro mujeres, entre ellas dos niñas que residían en la Quinta Samayoa, Zona 7. El Ministerio Público presentó a nueve peritos del Inasif, quienes dieron ante el tribunal los resultados de las pruebas recabadas en cada escena del crimen. En el debate fueron exhibidas las prendas de vestir que las menores tenían la noche en que se cometieron los asesinatos. Se mostró que la pijama que llevaba puesta la niña de seis años tenía sangre y en la ropa de la de 10 se encontró semen, además de otros elementos hallados en la cinta adhesiva que fue utilizada para atar a las víctimas. Informa respecto a las muestras a los elementos pilosos encontrados en las prendas de Marbella de una de las víctimas. Entonces se espera que en el resto del día se puedan diligenciar todos los peritajes. Se presentó un informe psiquiátrico que describe la conducta de odio hacia las mujeres, que podría encuadrar con la personalidad de los cuatro acusados. De todos sabemos cómo fue que se fueron encontrados los cuerpos abandonados en las zonas 9, 13 y 11 y todo eso fue analizado, el expediente completo fue analizado por este perito y pues él emitirá sus conclusiones respectivas. El tribunal programó la próxima audiencia para el 1 de octubre. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. En mar de la justicia, el juez le dio valor a las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra un acusado por la muerte de su conviviente y sus dos hijas de 6 y 3 años. Se programó el inicio del juicio para el 25 de octubre. Recordemos que en este hecho ocurrió el pasado 4 de febrero y participaron tres sicarios. El Ministerio Público presentó ante el juzgado pluripersonal 19 pruebas con las que busca aprobar la culpabilidad de Luis Alberto García Pérez, de 24 años, alias El Pelón, presunto integrante de la Mara 18, acusado del asesinato de su conviviente, Leslie del Rosario López, de 21 años, y de sus hijas, de 3 y 6 años. Para llevar a cabo el debate oral y público dentro del presente proceso, se señala a la audiencia del día 17 de octubre del año 2013, a las 9 horas con 30 minutos, en el Tribunal Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otra Forma de Violencia contra la Mujer. Según las investigaciones, él junto a dos menores de edad de 16 y 11 años, utilizó un vehículo y una pistola robada para cometer los crímenes el pasado 4 de febrero. Llevaban dos meses de convivir juntos en el Sausalito, Zona 6. Ella tenía cinco meses de gestación. Aparentemente, el bebé que esperaba era del sindicado. En el debate se presentarán las conversaciones telefónicas que tuvieron con la víctima y mensajes difundidos con ira y odio el día que les dieron muerte. Fueron recolectados 14 casquillos y tres proyectiles de arma de fuego. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. En otro juicio, el Ministerio Público solicitó enviar a juicio a ocho militares acusados de la sustracción de más de 471 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa en el 2001. Entre ellos figura uno de los hijos de José Efraín Ríos Montt. Después de casi cinco años desde que inició el proceso contra ocho militares retirados, entre ellos el exdirector de finanzas del Ministerio de la Defensa, Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt. Son acusados por el Ministerio Público por peculado y falsedad ideológica, por sustraer supuestamente más de 471 millones 500 mil quetzales durante el periodo de Alfonso Portillo. Se promovió la realización de varias transferencias que las mismas no fueron justificadas, las mismas se realizaban del Ministerio de Finanzas Públicas hacia el Ministerio de la Defensa Nacional. El dinero fue retirado en 27 cheques por el Auxiliar Fiscal de la Subdirección Financiera del Ejército, Juan José de León, en el 2001. Por su parte, la defensa insistió en su inocencia. Consideramos nosotros que tenemos suficientes elementos como para que el juez pueda decidir que realmente, no solamente aquí no existe delito, sino que sí existió delito de parte de la Fiscalía, cuando alteraron todas las evidencias. El proceso inició en el 2009. Los ocho procesados se encuentran con medida sustitutiva. El juez Walter Villatoro debe resolver si los envía a juicio. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marlin Pérez. Vamos en este momento con Marisol Padilla a revisar el pronóstico del clima. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Mañana viernes vamos a continuar con un ambiente húmedo, con inestabilidad, y esto favorece a cielos nublados con lluvia dispersa durante la tarde o parte de la noche. Ya baja del norte el frente frío número dos. Este frente frío no llegará hasta el Golfo de México, pero sí lo hará o serán mucho más amplios a partir de la segunda quincena de octubre y será cuando alcancen la península de Yucatán y el norte de Guatemala y las temperaturas comenzarán a bajar paulatinamente a partir de la primera semana de noviembre. Un frente frío trae una masa de aire polar, que es lo que hace que las temperaturas desciendan en todo el país. Pasamos ahora a las condiciones del clima para mañana viernes. Tenemos cielos parcialmente nublados durante la mañana, posibilidad de lluvia para la ciudad de Guatemala, para todos los departamentos situados en la costa sur, el occidente, el norte de nuestro país con posibilidad de lluvia, los sectores de montaña del oriente, mientras que departamentos como Alta y Baja Verapaz, así como el departamento de Izabal, con pronóstico de cielos parcialmente nublados. Vamos a conocer las temperaturas máximas y mínimas, bastante calorcito. Se espera para mañana viernes la ciudad de Guatemala con una máxima de 25 grados, Quetzaltenango de 23, 24 grados en Zololá, en Zacatepeque y en Chimaltenango. Y durante la noche los departamentos más frescos serán Totonicapán y Quetzaltenango con 10 grados como mínima. Vamos a conocer las temperaturas más altas, bastante calor en todo el oriente de Guatemala, podrían subir hasta los 36 grados centígrados en Chiquimula y en Zacapa. Vemos que Jalapa tiene 31 grados y el progreso es la misma temperatura. Y los departamentos situados en la costa sur se mantendrán entre los 31 y los 32 grados. La costa de Jutiapa con una temperatura máxima de 33 grados, Petén de 34 y Las Verapaces de 28 grados. Vamos a conocer el pronóstico del clima para los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala. Van a continuar las lluvias, sobre todo en horario de la tarde y horario de la noche. La temperatura al mediodía entre los 23 y 24 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima. Que tenga una excelente noche. Les saludo Marisol Padilla. Volvemos ahora con mis compañeros al set principal del noticiero Guatevisión. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Pausa publicitaria, pero cuando estemos de vuelta, surge plataforma digital que busca reducir el número de embarazos en adolescentes. Además, un estudio muestra los efectos negativos de las políticas de austeridad en Europa. Vamos a regresar con más en breve.